Que molleja, estoy tomando jugo a man que no me vas a dar Verga, soy un hambriento, vos toda verga la querés Dame Tomá, 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 tomá ese poquito nomás, no joda Ese poquito Dale gracias a Dios, hambriento a la verga, dale gracias a Dios Que molleja No me dei nada Mardito, dale gracias a Dios que te di hambriento a la verga Mejor le digo a tu madre, eso era, regalemos un poquito de jugo Ay mi, es bueno, agarré un poquito ahí pues, tomá No va, esto si me quieres Claro, porque ya sabes que vos soy un hambriento, hambriento al coño Voy a tener que cambiarme A ver, que bueno, que te lave la ropa y que te lave el papo también Mardito A la verguicia re hecha Hey mi gente, y recuerden que este video viene patrocinado por mi gente Que siempre me respalda y me apoya aquí en Clemencia Panadería del Paisa Donde vas a encontrar los mejores panes aquí en Clemencia En toda la calle principal Frente al almacén La Gaviota Diagonal A la plaza principal de Clemencia Panadería del Paisa Buena atención, buenos precios Y pura calidad ¡Gracias!